Para mí lo más importante de la fotografía es tener que decir, ya como lo haces técnicamente, pues ya depende de tus posibilidades, pero yo creo que sí hay que entender el lenguaje, porque ahorita todos son fotógrafos, ahorita la cantidad de imágenes, pues están unificando la imagen. Cuando quiero hacer un proyecto, dependiendo, desde antes sé qué material voy a usar, qué iluminación voy a usar, y a eso recurro. La fotografía es el arte del instante. La invención de este proceso tecnológico nos descubrió aspectos de la realidad desconocidos hasta entonces. Esto gracias a una cámara y un soporte que permiten controlar la cantidad de luz, composición, profundidad y color. Yo lo que hago es esperar a ver qué me pide el sujeto a fotografiar para yo decidir si uso color, uso blanco y negro, o uso difusores, o uso infrarrojos. De hecho, por ejemplo, las luchas, pues yo fui así como pensando en el color, porque pues es un espectáculo absolutamente colorido, pero cuando me di cuenta que era más allá del color, entonces empecé también a usar blanco y negro. El blanco y negro lo empecé a usar con las mujeres porque como que era irme más a lo profundo, y no quedarme así en el espectáculo. Lourdes Grobet ha retratado con cercanía y amplitud algunas expresiones de la cultura mexicana. Chistosamente, la lucha libre y el teatro campesino son mis únicos proyectos documentales, porque yo no soy documentalera. Y cuando empecé con la lucha libre, un amigo me llevó a ver las puestas en escenas del teatro campesino en Tabasco. Me pasó lo mismo que me pasó con la lucha libre. Desde que entré al ring, sentí que algo me atrapó. Y desde que llegué a Xolotán y me senté frente a un río turquesa y ahí empezó a escenificarse el Evangelio según San Mateo, también me agarró y dije, aquí me quedo, porque esto se tiene que documentar. No hay imágenes que sean del todo inocentes o fortuitas. Desde el momento que el fotógrafo carga una cámara, la imagen que captura revela una manera de ver los acontecimientos. Hay imágenes muy fuertes, muy contenidas, muy universales. Y yo creo que esas son las que trascienden. Las que tienen más valor informativo, de contenido, de discurso, son las que permanecen. En la fotografía, como en todo gran arte, la belleza artística no consiste en representar una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa. La la música La música La música La música La música Gracias por ver el video.